Hola, soy Roberto Sainz de la Peña, actor titulado de Duo Gusset Viña. Actualmente vivo en Valdivia, la región de los ríos, y me dedico al teatro Lambe Lambe, que es un teatro de marionetas en miniatura para un espectador por función dentro de cajitas mágicas. Y la obra que voy a compartir hoy se llama Mariposa. Está inspirada en un cuento que se llama El taller de las mariposas, de Yoconda Belli. Mi versión está hecha de papel kraft, gaza, papel maché, efectos con lupas, y la técnica es manipulación directa y manipulación de varillas. Esta historia cuenta que hace mucho tiempo las mariposas no existían, hasta que un joven hechicero se le ocurrió inventar al insecto más lindo de toda la naturaleza. Y aquí vas a ver cómo se le ocurrió. Entonces, ponte los audífonos, mira por la lupa mágica, y que disfruta la función. Bienvenido a Mariposas. Matas Diarylos Matas Matas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video